¡BURISIMO! 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 ¡BUMBA! ¡BTP! ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Me gustaba el trap, te jodes loco porque yo le empiezo y además vais a ver todos cómo se la meto! ¡En serio! ¡Acabo de flipar! ¡No sabía que se llevaba el dash con el jebeto! ¡Qué que calles, hermano! Si quieres pues lo tiran en mafro y el estilo bacano ¡PAMÁ! ¡Te jodes, hermano! Lo tienes peor que la Venu de Milo para darse los zapatos Para darse los zapatos, cállate hijo puta, tú sabes que en verdad paso de ronda Hablas de los zapatos y yo te cojo tus cuerdas vocales y con ello te hago una horca Una horca, zorra que me tienes en la pista, el tap te parte, sabe por qué es un trapecista ¿No habéis querido el rap? ¿Os rayáis en la pista? Muy buen MC, pero cero como artista Como artista, eres rapero, trapero es un normal, o si eres rapero haz rap Y tú subnormal estás que pillas, claro que no te agachas porque te toca el pezón con la rodilla Es verdad, es verdad, estoy gordo y tengo un símil, pero como la yihad, primo yo te mando un misil Es verdad que me haces una puta horca, nini, si estás al lado del de liberar a Willy El de liberar a Willy, hermano, me da que cuando canto tu madre está cachonda Hablas que mi colega es el Willy y hoy te voy a dar la del atún y el chocolate, Willy Wonka Estoy a la puta loca loca si yo te arrepiento, que me hablas de trap y que me hablas de traperos Te dijeron que el hip hop venía a cuatro elementos y dijiste primavera, otoño, verano y invierno ¿Qué te está pasando? No vas en serio, estás que me gano, soy de otro colegio Tu compañero claro que es artista, se le ve todo, rap, reggaetón, de todo menos el trapecio Te dice que se le ve todo, hermano, a ti se te ve la gilipollez a grosso modo Sabes que mi mente se desata, contra el mallete en la plaza no venga a buscar plata ni oro Última ¿Pero qué me dicen pibe? Si voy a reventarte y a dejarte cicatrices Si hablan de familiares, algo voy a decirle Dile a tu padre que no estorba la speaker Grandes chavales ¿Cómo se llama? Aprocados Curado en 3, 2, 1 Se la lleva Mario y BTP, ruido para los cuatro